Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Muy atentos a la noticia que os traigo Y es que os va a sorprender lo que ha pasado en el programa Mañaneros de Jaime Cantizano La cosa está en que estaban en el plató tan tranquilos todos los contertulios Incluidos los más míticos, Pepa Jiménez, Melugenia Yagüi y demás Cuando de repente, este señor no se sabe de donde ha salido, les ha sorprendido a todos No sé si os habéis dado cuenta, el pastel de la presentadora sale volando del susto Atentos, eh Y la tira al sofá, sale volando al lado de María Eugenia Y la pobre Pepa Jiménez le ha dado un síncope A la pobre Pepa Jiménez, o sea, casi se los cargan ahí En fin, cosas que suceden, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis en este momento de la televisión Comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao, chao, chao!